... Totalmente colapsada quedó la capital del Valle del Cauca por el fuerte aguacero que se registró desde la noche anterior. Viviendas inundadas, calles y vehículos atrapados se registraron durante toda la mañana. Afortunadamente se contraron con 200 agentes de tránsito que rápidamente se hicieron la regulación y a la espera pues que las aguas ya bajen para restablecer totalmente el flujo vehicular. Por su parte cientos de habitantes quedaron incomunicados y muchos perdieron sus enceres y vehículos. ¿Hasta cuándo la gente va a perder carros? ¿Hasta cuándo la gente va a perder sus muebles? Nosotros a nivel personal perdimos dos vehículos y básicamente pues no se ha hecho nada al respecto por parte de las autoridades o agentes de control aquí. Varios conjuntos residenciales en el sur de Cali quedaron inundados en sus sótanos. El agua subió hasta más de un metro de altura. Las autoridades en Cali están en la alerta máxima por el aumento en los caudales de los ríos Meléndez, Cañavera, Alejo y Cali.